Un nuevo video para la sección análisis de partidas de miembros del canal y hoy es el turno del miembro Víctor Ávila Baez, mexicano, al cual tuve el gusto de dar algunas clases hace un par de años atrás y donde mostró mejoría, subiendo unos 400 puntos de elo en muy pocos meses. Entonces, acá enfrenta a un fuerte jugador que ha sido campeón de alguno de nuestros torneos de suscriptores, el chileno Alongus, que entiendo es alumno del maestro internacional chileno Matías Pérez Gormás, más conocido como Matichés. Bueno, decir que Víctor me ha señalado que él estima bastante a Alongus y que espera ser respetuoso al presentar esta partida. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Víctor Ávila Baez con B3 Apertuna Nimsolarsen, una apertura que estudiamos juntos y que a él le acomoda bastante. Responde Alongus con D6, alfil B2, caballo F6, E3. Esta es la idea clásica de la Nimsolarsen, abrir el juego rápidamente para sus dos alfiles. Sigue esto con G6, caballo F3, jugada normal de desarrollo. Acá es totalmente normal también el jugar D4, evitando un inmediato 5 de las negras. Pero caballo F3 es una jugada muy natural. Sigue esto con alfil G7, D4, enroque, alfil E2, B6, enroque, alfil B7, caballo B2. Acá C4 estableciendo un fuerte centro también era posible. Pero Víctor ha jugado caballo B2, sigue esto con caballo B7 y ahora alfil D3. Esta jugada me parece una pérdida de tiempo porque es mover el alfil otra vez. Y además, desde D3, solo choca con el peón de G6 de las negras. Acá debemos entender que cuando el rival tiene un fianqueto, el alfil siempre está mejor situado en E2 que en D3. Es por ello que en lugar de esto, mejor era jugar C4 y parecía tener mucho más sentido. Pero, alfil D3 lo ha jugado por Víctor, Alongu juega C5 y ahora D5. Una mala jugada. Esto es la entrega de un peón gratis. No sé si Víctor quiso abrir la diagonal para su alfil o qué, pero no creo que esto compense la pérdida de un peón. Más apropiado hubiera sido jugar C4 otra vez. Pero Víctor ha jugado D5 y Alongu juega E5. Ahora es el conductor de negras el que se equivoca, pues tenía caballo por D5 ganando un peón y además forzando el cambio de alfiles y no serían simples alfiles. En dicha transacción desaparecería la pieza más poderosa de las blancas, la cual es el alfil de B2. Esto ya le hubiera significado ventaja decisiva a Alongu a partir del error de Víctor de haber jugado precipitadamente D5. Pero en la partida se ha jugado E5. Sigue esto con C4, torre E8, alfil E2. Acá se va viendo cuán impreciso ha sido mover una y otra vez el alfil. El alfil debía haber estado siempre en E2. Acá mejor que esto era jugar E4, evitando la expansión de las negras. Y si caballo H5 buscando la casilla de F4, entonces G3 y ya. Las blancas estarían ligeramente mejor. Pero alfil E2 lo ha jugado por Víctor, imprecisión. H6. Lo bueno para Víctor es que Alongu sigue cometiendo imprecisiones. Entonces, en lugar de haber jugado esto, tendría que haber jugado Alongu a E4 ganando espacio y habilitando la casilla de E5 para su caballo. Y todo esto reportaba ventaja evidente a las negras. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales. Pero, en la partida se ha jugado H6. Sigue esto con E4. Víctor ha entendido cómo jugar esta posición. La partida continúa con G5, H3, caballo F8, caballo H2, caballo G6, torre E1. Una jugada rara. Yo pensé que aquí vendría caballo G4 considerando que por algo el caballo se jugó H2, ¿no? Pero bueno, torre E1 es una jugada normal. Igualmente. Sigue esto con caballo F4, caballo de F1. Entiendo la jugada de Víctor. Quiere llevar su caballo a G3 para reforzar a su enroque. Sobre todo porque ve que la avalancha de peones negros parece acechar el refugio del rey de las blancas. Bueno, sigue esto con H5, caballo G3, caballo por E2 jaque. Las negras se vuelven a equivocar. El caballo en F4 era magnífico y cambiarlo por un alfil blanco que poco y nada hacía ha sido un error estratégico. Alongus creo que temió por la caída de su peón de H5. Sin embargo, eso se solucionaba no jugando caballo por E2 jaque. Sino que H4 y tras caballo H5, entonces caballo por E4 ganando un importante peón central. Así es que caballo por E2 jaque lo jugado por Alongus. Víctor responde con dama por E2. H4, caballo F5, alfil C8, caballo G4, alfil por F5, E por F5, caballo por G4, dama por G4, F6. El alfil de las negras es verdaderamente horrible. Aquí alfil F6 era menos triste. Pero las negras juegan F6. Sigue esto con torre AD1, dama E7, torre D3, dama F7, torre DE3, torre E7, F3. Aquí G3 para pensar en romper el bloqueo hubiera sido mejor. Pero bueno, Víctor ha jugado F3. Sigue esto con rey H7, dama E4, A6, rey H2, alfil H6, A4, torre G8, torre E3, E2, torre G7, G3, H por G3 jaque, rey por G3, G4. Alongus abre la diagonal para su alfil, pero a costa de un peón. Así es que Víctor responde F por G4, zampándoselo sin mayor problema. Sigue la partida con alfil F4 jaque, rey G2, dama H5, alfil C1, torre por G4 jaque, un sacrificio del todo incorrecto. Las blancas tienen muchas piezas cerca de su rey, así es que la defensa puede ser perfectamente posible ante esta intentona negra. Por lo tanto, mejor hubiese sido jugar alfil por C1 y tras torre por C1, entonces torre E8 para torre G8 y esto parecía más natural. Pero ha sido un claro error este torre por G4 jaque. La partida continúa con H por G4, dama por G4 jaque, rey F1, dama H3 jaque, dama G2, dama por B3 y ahora alfil por F4. Alongus ha dejado esto. El alfil ahora es incomestible debido a la torre D7 que está colgando. Continúa el juego con dama por C4, dama H3 jaque, rey G8, alfil H6, excelente jugada de Víctor, quien impide que la torre rival se active vía G7. Continúa esto con torre H7, rey F2, dama D4 jaque, torre E3, dama D2 jaque, torre 1 E2, dama D4, rey F1, dama D1 jaque, torre E1, dama D4, torre G3 jaque, rey H8, alfil G7 jaque, rey G8, alfil H6 jaque, rey H8, torre G3. Aquí dama G2 para torre G8 ganaba más rápido Víctor, pero bueno, este ha jugado torre G3, sigue la partida con dama C4 jaque, torre 1 E2, dama C1 jaque, rey F2, dama C4, dama H5. Otra buena jugada de Víctor, que amenaza, dama E8 jaque mate. Alongus igualmente juega dama D4, apurado de tiempo, y permitiendo entonces lo que acabamos de decir, este, dama E8 jaque mate. Una partida interesante, que contuvo algunos errores por parte de ambos en la fase inicial de la partida, pero donde Víctor logró jugar bastante bien la fase final del juego, buscando el mate y encontrándolo tal como pudimos ver. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y ya sabes, si quieres que tus partidas sean analizadas, apoya al canal convirtiéndote en miembro de este, y por supuesto enviándome la partida que deseas que sea revisada. Espero que hayas disfrutado de este video, si ese es el caso, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a otros también a hacerlo. Como siempre me despido, reconociendo a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior, también a los mejores comentarios, y finalmente, a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla dos videos, sugerencia para que te sigas empapando y entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. ¡Hasta luego!